a todos mis pacientes y a todos los radioescuchas. Hoy voy a hablar sobre una fórmula magistral homeopática, las várices pélvicas, que están en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Sígame en YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Visite nuestra página web www.homeopatiaquilpal.com Los esperamos en Cali para su consulta en la carrera 12-901 en San Bosco, Cali. Y el teléfono 8960-663 y el mismo con el 5. Y el celular 315-55-95-632. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía para que envíen sus prescripciones homeopáticas a la Farmacia Homeopática Quilpal de Cali. Las várices pélvicas, también conocidas como el síndrome de congestión pélvica, aparecen en la mayoría de los casos por el uso de anticonceptivos hormonales, por el embarazo, infecciones, también por congestiones hereditarias y cambios hormonales. Son venas varicosas que se manifiestan con fuertes dolores menstruales, pesantes en las piernas, reglas abundantes, dolor lumbar y su evolución puede dar lugar a la aparición de várices en las piernas, hemorroides y en sí las várices valvulares. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los distintos países del mundo, los remedios homeopáticos a utilizar los más importantes son venas en organoterapia, colosintis, calcaria flórica, amamelis virigínica, ferrum fosfóricum, ocidulo de mercurio, poliglandurinas femeninas y foliculina. Las várices pélvicas aparecen cuando las válvulas de las venas ováricas no funcionan correctamente y la sangre no retorna hacia el corazón dilatando las venas de esta zona. Los dolores que producen y abarcan la menstruación en la mayoría de los casos. El consumo de anticonceptivos e inflamaciones o infecciones en el área pélvica, digamos en las mujeres, es uno de los que más afecta, entre otras el embarazo, entre los 30 y 50 años de edad y presenta unos síntomas. Por ejemplo, después de las cuestiones hereditarias, puede presentar alteraciones hormonales, un aumento del flujo venoso durante el embarazo, dolor en el abdomen, sobre todo desde la ovulación hasta la menstruación, con reglas dolorosas. Puede haber dolor al mantener relaciones sexuales o dolor poscoital. Puede haber dolor irradiado en la zona lumbar, desarrollo de hemorroides y várices en la vulva y las piernas. Hay que tener en cuenta mucho las imágenes que estamos mostrando por internet. Y no se olvide, vea nuestro programa de sobrevivencia universal por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero y difunda este tema a todos sus amigos por todo el mundo. Un abrazo para todos y muy buen día.